Hola, hoy estamos en el día 3 de estos 100 días de casos de uso de la inteligencia artificial. Y en el día de ayer te estaba hablando sobre cómo ha cambiado la forma en que buscamos en Internet utilizando la inteligencia artificial. Al día de ayer te expliqué de Google, pero hoy te voy a dar otra solución. En este caso vamos a hablar de Perplexity AI. El objetivo de sus desarrolladores es hacer las búsquedas en la web como realmente nos gustaría a nosotros, sin tanta publicidad o promociones como lo hace normalmente Google. Porque no nos podemos negar que cuando hacemos una búsqueda en la primera página siempre nos va a aparecer promociones. Nosotros lo que realmente queremos es que nos presente la información que nosotros estamos buscando. Y ese es el objetivo de Perplexity. El detalle también, a diferencia de por ejemplo ChatGPT u otras plataformas, es que Perplexity está conectada a la web. Es decir, que ella está actualizada con la información que está generándose en estos momentos. Y te voy a poner un ejemplo. Vamos a escribir acá, dame las noticias más importantes del 2023. Y él me va a hacer un resumen de las noticias más importantes que se desarrollaron durante el 2023. Fíjense que acá me da toda la información y acá tengo los enlaces de cada una de estas informaciones. Esto, si ustedes se lo preguntan, por ejemplo a ChatGPT, no puede ser posible porque él no está conectado a la web. Él está entrenado hasta una fecha, el del 2022, y de allí en adelante él no sabe lo que ha ocurrido. Entonces Perplexity es una muy buena opción si nosotros queremos conocer exactamente lo que está ocurriendo en este momento. Algo que hay que destacar de Perplexity es que es totalmente gratis. Es decir, la puedes utilizar sin ningún tipo de restricción. Para el caso de Venezuela también es totalmente gratis y la puedes utilizar. Y es una buena opción si quieres empezar a realizar tus búsquedas utilizando la inteligencia artificial. Espero que te haya gustado y nos vemos en un siguiente video. Chao.